Hoy es un día histórico. El mundo rural, los agricultores, los ganaderos, las familias y mujeres reales nos manifestamos en Madrid y nos manifestamos porque estamos hartos. Nosotros somos la seguridad alimentaria de las familias, somos el futuro de nuestro mundo rural y sin embargo cada día, en cada minuto, se ponen trabas a nuestra agricultura, a nuestra ganadería, a poder regar, a tener precios justos de nuestros productos. Por eso hoy nos manifestamos. Más de 200 personas que están en Madrid y están diciendo del gobierno que no podemos más, que no podemos mantener nuestras explotaciones agrarias y ganaderas. Y si no hay justicia y si no hay precios justos, no hay igualdad de oportunidades ni para las familias ni para las mujeres rurales. Pedimos justicia e igualdad y el mundo rural se manifiesta porque queremos decir basta ya.